La reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y de la contaminación acústica en las ciudades son dos grandes ventajas de la movilidad eléctrica. Visitamos Codensa, la empresa que abastece de energía eléctrica a una ciudad de 9 millones de habitantes y que está implementando nuevos planes de movilidad eléctrica entre sus empleados. Codensa y Emgesa, que son las empresas de Endesa en Colombia, vienen liderando la movilidad eléctrica, las pruebas de movilidad eléctrica en la ciudad de Bogotá, que es donde nosotros tenemos directamente operación y venimos probando tanto con vehículos eléctricos, con motos eléctricas como con bicicletas eléctricas. Y las bicicletas eléctricas las incorporamos en un plan de movilidad para empleados. Tenemos 48 bicicletas disponibles para los empleados en un pool donde pueden diariamente acceder a ellas para transportarse de la oficina a su casa y regresar al día siguiente. Por ejemplo, en el caso de las bicicletas, que es el que más hemos medido directamente, ya se han hecho 8 mil trayectos, esto significa casi 63 mil kilómetros que han recorrido los empleados en bicicleta. Y los resultados más importantes, digamos, en el tiempo, en el desplazamiento, una persona en promedio, en carro, en una hora pico, se desplaza a 15 kilómetros por hora, en una bicicleta sube a 25 kilómetros por hora, lo cual significa que ahorra tiempo en los desplazamientos. Y la otra contribución importante es el CO2 que se deja de emitir. Con estos 63 mil kilómetros que se han recorrido, se han dejado de emitir casi 3 toneladas de CO2. Es una energía limpia y renovable. El agua no se consume en la generación de energía. El agua se utiliza y se devuelve a su cauce normal, con lo cual la movilidad eléctrica no consume el recurso con el cual se produce la energía, no genera ruido y no genera emisiones de CO2, que serían las condiciones básicas para que fuera un medio de transporte ideal para cualquier ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!